Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf. Y sí, solo a los machos alfa de verdad nos crece la barba en una semana. Hace mucho tiempo un colega gótico mío dijo, la escena gótica nacional es una élite, sin embargo dentro de esta élite también hay una élite de góticos más... ¿inteligentes? Esta afirmación de parte de esta persona generó gran controversia dentro de la escena hace muchos años. Y basándonos en que mucha gente lo apoyó, se llegó a la conclusión de que, sí, muchos góticos se creen superiores al resto. Pero primero vamos a analizar esta frase. Veamos la primera parte. La escena gótica de por sí es una élite. ¿Pero qué es una élite? Es un grupo selecto o minoritario de personas o animales. En este caso, una selección de personas más evolucionadas, más avanzadas. Así que esta persona quiso decir que los góticos somos mejores que las personas urbanas en general. Y la segunda parte dice así. Sin embargo, dentro de esta élite hay una élite. Lo que quiere decir es que dentro de la escena gótica hay ciertos góticos superiores. ¿En qué sentido? No lo sabemos. Tal vez él se basa en los conocimientos, en la estética o en la raza. No lo sabemos. El punto es que lo que yo creo que él quiso decir es que la escena gótica está conformada por voceros y personas que hacen ver mal a la escena. Y góticos verdaderos que le dan esa imagen oscura que realmente se merece a la escena gótica nacional. Quiero creer que eso es lo que dijo. Basándome a esta premisa es que quise hacer este video. Este comentario, como lo mencioné, generó gran controversia. Pero también nos hizo ver de que realmente hay personas que piensan que los góticos somos superiores. Sin embargo, muchas personas pueden confundir nuestras ganas de querer estar solos con ser vanidosos o votados. Pero también es cierto de que muchos góticos menosprecian las artes comerciales, por así decirlo. Y el arte gótico en general es superior a cualquier otro tipo de manifestación artística. Pero a estas alturas de la vida creo que ya sabemos de que no es bueno menospreciar absolutamente ningún tipo de arte. Claro que también es cierto que los góticos nos apreciamos de saber diferenciar entre arte y basura. Cosa que muchas personas en la actualidad no pueden hacer. Se dejan influenciar por lo que ven en la televisión y en las redes sociales. No digo que los góticos no escuchemos música basura o veamos programas de televisión que embrutecen la mente. Sin embargo, pienso, y quiero creer, que los góticos sabemos qué estamos viendo. Sabemos qué es bueno para nosotros y qué es entretenimiento. De igual forma en la música y en las otras artes. Sabemos qué es realmente belleza artística y qué realmente está hecho para ganar dinero nada más. En cuanto a literatura, los góticos también estamos muy abiertos a leer todo tipo de escrituras. Novela, filosofía, historia, etc. Jamás menospreciamos un libro hasta leerlo, o al menos leer el prólogo. Decir que algo es basura sin haberlo leído, pues es tonto. De igual forma sucede con la rivalidad entre subculturas. Hablamos del punk, del emo, el metal, etc. Ciertos góticos creen tener el privilegio de ser góticos. Y que lo demás es simplemente música o no tiene muchos fundamentos para su cultura. Pues déjenme decirles que para muchas personas nosotros somos una etapa. Y no estoy menospreciando el gótico. Simplemente es una opción, una forma de vida que hemos tomado. Diferente a la de otras personas. Y no por eso ellos están equivocados. Debemos respetar lo que ellos piensan y creen. Así que sí es cierto. Hay algunos góticos que lamentablemente se creen superiores a los demás, al resto del mundo. Los ven con inferioridad. Es más, conozco personas muy cerradas de mente que ni siquiera les interesa hablar con metaleros, o banks, o rastas, o reggaetoneros. Bueno, lo del reggaeton es un caso aparte que ya lo hablaré en otro video. Pero yo espero que este video sirva para que la gente que está fuera de la escena gótica realmente cambie su forma de pensar. No todos somos así de cerrados de mente. Los góticos somos más meticulosos y más analíticos al momento de investigar algo antes de meternos de lleno en el tema. Así que en ese proceso pues descartamos varias cosas que no nos sirven. A diferencia de la gente urbana que pues... Creo que son pocos los que realmente investigan algo antes de profundizar. Por ejemplo, en el caso de la televisión, pues primero vemos una guía, a ver qué programas hay que nos puedan ayudar. Historias o, en fin, cuentos de terror. Sin embargo, la gente urbana prende el televisor y ve lo primero que encuentre. Algo que sí es cierto es que los góticos nos gusta investigar y leer bastante. Así que nuestra mente puede estar más propensa a nuevas ideas y a no dejarse influenciar por las cosas que ven en los medios de comunicación. Eso es un plus que creo no todas las personas urbanas tienen el privilegio. Pero de ya creernos superiores a los demás... No. No. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Un video informativo. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse y compartan el video para que esta familia de góticos pueda seguir creciendo. Yo soy... Ah, yo escucho reggaetón y música cristiana. ¿Eso también es arte? No, tú sí tienes problemas. Pero mi mamá dice que eso también es música. Déjame terminar. Ok, ok, ok. Como les decía, yo soy Dracir. Gracias por ver el video y los estaré viendo la próxima semana, tal vez. Gracias. A mí también me creció barba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Viva! ¡Viva!